Hola a todos, bienvenidos a Historias Milenarias. Hoy vamos a sumergirnos en la tragedia de James Bulger. El homicidio de James Bulger fue un caso trágico que ocurrió en 1993 en el Reino Unido. James Bulger, un niño de dos años, fue secuestrado, torturado y le quitaron la vida por dos niños de 10 años, John Benables y Robert Thompson. Los dos niños llevaron a James a un lugar apartado, donde lo golpearon, le arrojaron pintura en los ojos, lo torturaron y finalmente lo dejaron sin vida. Los acontecimientos ocurrieron el 12 de febrero de 1993, cuando las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial New Strand mostraban a Thompson y a Benables observando niños de manera distraída, aparentemente buscando un objetivo. Los chicos se habían ausentado de la escuela, esa actitud era habitual en ellos. Durante ese día, Thompson y Benables fueron vistos robando varios objetos, como caramelos, un muñeco troll, unas baterías y un bote de pintura azul para maquetas. Más tarde, uno de los chicos reveló que su intención era secuestrar a un niño, llevarlo a la calle ubicada al lado del centro comercial y empujarlo hacia los automóviles en movimiento para causar un accidente. Esa misma tarde, James Bulger, nacido en Kirkby, acompañó a su madre, Denise, al centro comercial New Strand. Mientras estaba en una carnicería a las 3 y 40 de la tarde, Denise se dio cuenta de que su hijo había desaparecido. James Bulger estaba en la puerta de la tienda mientras su madre compraba cuando fue interceptado por Thompson y Benables. Estos se le acercaron, le hablaron y se lo llevaron de la mano hacia las afueras del recinto. Los chicos caminaron junto a Bulger unos 4 kilómetros a través de Liverpool hasta que llegaron al canal Leeds and Liverpool, donde lo dejaron caer de cabeza, causándole heridas en el rostro y haciéndole otras cosas atroces. El caso conmocionó al Reino Unido y generó un gran debate sobre la responsabilidad de los menores en casos tan graves. Benables y Thompson fueron condenados por el homicidio de James Bulger y cumplieron una pena de cárcel hasta que fueron liberados bajo identidades protegidas. El homicidio de James Bulger sigue siendo uno de los crímenes más impactantes en la historia del Reino Unido y ha dejado una profunda huella en la sociedad británica. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia milenaria? Déjenme sus comentarios abajo y no olviden suscribirse para más mitos y leyendas. Hasta la próxima.